ya bueno estamos acá en lego jurassic world etapa 16 ya ya vamos en la cuarta película el juego es jurassic world y se los hay en distintas películas de jurassic park pero estamos en la última en jurassic world etapa 16 entonces que nos encontramos nos encontramos una grúa ahí un chancho en una jaula no sé que lo quieren sacar de ahí parece que se quedó atascado la verdad no tengo idea entonces bueno vamos a agarrar moneditas acá por mientras rompemos estas cajitas ya agarramos todas estas moneditas que están acá dando vueltecitas y armamos bien armar armamos bueno esto es para subir no sé con qué personajes estoy pero asumo que con uno de estos puedo escalar por ahí en etapas anteriores había un mono en especial que hacía esto o es este porque o en brady no era el mismo de de otra gta mano no sé pero éste tiene también como alan grant me parece una un cuchillo es como una no sé si un cuchillo o es una una garra de dinosaurio con lo que el cortas lianas hierba no sé plantitas pero ahí es moneda azul de suerte entonces bueno saltamos acá saltamos hacia abajo y acá bueno tenemos que armar porque cayó la jaula y rompió algo a una araña por ahí ya está bueno entonces armamos esto es como creo que es como un cañón bueno entonces a ver no podemos con este personaje con este si podemos agarramos esto y seguimos la huella y el rastro que nos deja esto entonces tenemos que encontrar el lugar en el que este mono va a buscar algo bien lejos bueno encontró algo esto que armamos es una especie de torta bueno eso para llamar al chanchito que estaba escondido en una en un tarro de basura es como una torta de broma no sé la verdad bueno entonces vamos a empezar a romper acá otras cosas agarrar algunas cositas por acá para bueno yo en la verdad que ya tengo el el aventurero famoso porque el juguero el aventurero el sobreviviente auténtico pero no grabé la etapa eso fue lo que me pasó hubo un error así como hubo un error en la grabación de la etapa 12 también de eso me está faltando tengo que volver a jugarla y grabar bueno pero seguimos recorriendo acá en este este esta etapa acá en el nego de jurassic world y agarramos estas cositas rompemos cosas más moneditas acá arriba no podíamos hacer nada salen algunos monos pero no es de interés como agarrar este minikit con quien no no tenemos a como se llama este mono bueno bueno pero estamos en modo libre en todo caso eh ah no no estamos en modo libre estamos en historia no elegí modo libre para jugar de nuevo este nivel entonces no puedo elegir otro mono bueno entonces vámonos al otro lugar acá hay un minikit poco a ver un minikit 2 de 10 2 de 10 vamos entonces a ver ahí está el chancho acá subimos no tenemos escalera no tenemos acceso entonces entonces a ver 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 el chancho me subo a esta wea me subo al chancho entonces ahora nos vamos acá cachai nos subimos al chancho nos subimos a esa plataforma nos salimos cachai metemos al chancho adentro cachai damos vuelta este cañón se da vuelta solo se prende ah hay que prenderle fuego a la wea ah la mecha la movemos wea para el lado o sea para abajo y tiramos la cuestión no mecha al final tiramos la cachai tiramos el chancho se desperta un guardia cachai que está ahí puro hueviando aprieta un botoncito se activa una escalera y ahí nosotros nos vamos rabos por acá uff hola compadre agarramos esta moneda acá vamos a pensar que yo ya tengo el famoso héroe no héroe se me olvida como se llama se llama se llama sobreviviente auténtico y estoy solo sin mi amigo acá entonces acá no podemos hacer nada no podemos sentar para el otro lado a ver no nos dejan entonces esto acá no con este si nos cambio activamos esto activamos acá ya se cae esto se cae esto nos cambiamos tiramos eso ya con fuerza a ver tenemos que botar toda esta estos focos ya ya ahí no podemos pero nos cambiamos nuestro amigo y con este si ehm activamos esto rompemos esta es una cuerda cable no se y se cae entonces podemos armar acá alguna estructura más o menos grandota o no? con todo lo que botamos y rompimos ah entonces nos cambiamos a nuestro personaje negro de color apuntamos ah y eso significa que la electricidad abre unas puertas y salen unos dinosaurios Velociraptors que estaban ahí enjaulados y ahora manejamos de estos Velociraptors son Velociraptors o no? que tenemos que hacer entonces? que tenemos que hacer entonces nambulamos por acá allá nos cambiamos al otro bueno esa electricidad va a activar algo mira acá arriba otro de esos blancos que tenemos que usar de nuevo acá se activa otro ya y tenemos que dispararle con nuestros amigos el negro ahí nos están diciendo ya que nos cambiamos y nos cambiamos entonces a la parte de arriba y con el negro apuntamos disparamos ah no, alcanzo a apuntar a los dos estamos acá ahora listo y nos vamos a tener que cambiar de nuevo abajo bueno se abre acá y cuatro monos van a ir por ese camino el chancho infaltable ha salido yo creo que en todas las etapas salen persiguiéndolo estos dinosaurios y checkpoint checkpoint ya entonces acá ya estamos en la selva en las jungas aquí en la isla pero en este tal estamos como en la parte salvaje entonces y estos armas no tienen que bueno saltamos acá entonces cosas el chancho bueno está ahí comiendo está en el barro está en el barro también arman estos dinosaurios también son capaces de armar cosas saltamos acá en los neumáticos y nos vamos entonces por este lugar por este lugarcito acá en jurassic park lego jurassic world ya entonces por acá rompemos el chancho está ahí arriba mira están en en el barro entonces a ver nada se arma está ahí arriba mira está revolcándose en barro arranca entonces se arma esto no emm armamos ahí eso están escondidas esas piezas armamos una... 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 una derrita tenemos que saltar ahí a ver... no sé ah, ya, esto apuntamos, o sea, seleccionamos eso mantenemos apretado el botón y después lo soltamos y el mono salta y se agarra con los colmillos ya, vamos entonces, por acá se mueve algo en esas plantas, bueno, eh algo se está moviendo el chancho, bueno, obviamente ya se está arrancando y acá está que lo vamos a agarrar y siempre se nos esconde, bueno se nos esconde el chancho Lego Jurassic World entonces entonces, ¿qué hacemos acá? ahora nos rompemos, hacemos mierda todo podemos armar algo para armar, sí de nuevo el tema con los colmillos que nos seleccionamos, a ver ahí ufff ya, desactivamos algo en la cámara entonces ahora nos podemos tirar así, tan alto si si se puede, eh eh ya subió nuestro amigo eh y se paraba el dinosaurio vamos entonces mmm ya po hay unos dinosaurios ahí en el fondo son los otros dos que estaban acompañándonos o es idea mía entonces a ver armamos, ah, sí armamos entonces listo un switch listo un switch y se abre ahí, mira nos cambiamos de mano listo, acá hacemos lo propio en este lado se abre y viene mi amigo entrando por acá bueno ahí está listo nos paramos en bueno, cada uno en esa plataforma se abre la puerta de acá la reja y nos vamos mira mira, mira ese es como un como un queque está oliendo es como, o sea, una torta mira ahí aparece la estela de olor ahí, eh ¿cachai? mira ahí, ahí cachó y ahí está el chancho, po que diondo, güey mira es como cámara lenta pero se mete en todos lados si el guán cacha todos los escondites la cola entonces qué hacemos ahí arriba, mira no a ver dejo uno acá me voy con el otro armo y tiro acá y subimos con el otro dinosaurio hay algo para que suba el otro entonces rompemos esto tiramos esto para abajo y ahora va a subir el mi amigo ¿o no? viste? ahora subió y el chancho salta pero mira, 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 mira va como en casi en cámara lenta se arranca de uno porque el otro tiene que abrir más ¿cachai? entonces tenemos que abrir esa puerta compramos acá este basurero creo que es un basurero no sé enganchamos acá enganchamos hay que armar acá, po bueno y enganchamos el otro o si casos y se abre la reja la reja la puerta entonces ahora nos podemos ir tranquilamente suéltate, po jajaja ya, vamos y acá ¿qué nos encontramos acá? aquí hay caca donde hay dinosaurios no podemos hacer nada como que hasta los dinosaurios no quieren cachar eso y acá a ver no se puede hacer nada porque en el suelo me está sale el típico dinosaurio que me dice que hay que hacer una acción ahí, eh otra torta, mira ahí como que está oliendo cachai? y la estela ¿para dónde se va? acá va a aparecer el chancho, ween ahí cacho, ween mira mira ah, pero ahí hay mierda cacho, está buscando algo ahí está el chancho en la caca bueno, agarran al chancho, ween se lo lleven en una cuestión hacia arriba, cachai como un canastito se caen, bueno, el dinosaurio alcanza a agarrarlo ¿no? Charlie no creo que necesitamos distraerlos del chancho, ween bueno, parece que a nuestro tipo va a salvar al gallo con el chancho que hay que hacer este no se tira si se tira a la caca, ween no solo la mira hay algo en aquí ok, vamos a probar esto entonces, que encuentro este gallo eh, a ver armamos es como un juego hay que dispararle con este, bueno apuntamos arriba y es como un móvil de las guaguas bueno, es como no sé bueno, se van con el chancho, cachai come on pig se van eeeh y nos quedamos nosotros, qué cachai con el cachito y los dinosaurios entonces, hacemos algo acá ah, nos falta uy, nos falta algo nos falta un una manivela, ween acá va a estar, ah o armamos acá pero sale una manivela que me falta, ween y esto qué es lo que es explosivos explosivos uuuh cachai que se demora en armar y con cuál activo eso? vamos a nivela nos vamos entonces al lugar donde nos la están pidiendo y la ponemos acá y con el A rápidamente bueno acá hay que arrancar nomás porque están esas cachadas de dinosaurios jugándonos cuatro cuatro dinosaurios un checkpoint bueno, estamos con otro personaje otros personajes ya, entonces hay personaje este o no? que tiene una especie de tablet y se abre ahí y se abre ahí uf uf uy ¿por qué me falla? uf ah tenía que esperar a que pasaran no ser tan apresurado en ese sentido en ese sentido hay escaleras así como en el lego batman 3 que se armaba todo subimos acá estamos con un tipo como en la construcción no en la construcción como de esta empresa que tiene un tablet que hace que nos ayuda a hacer un montón de cositas uf la caca hace como que el wey no está ni no, no guácala o sea a ver entonces este este si se mete la caca de piquero ver si hay algo de utilidad entonces dejo Jurassic World un poco larga la etapa eh eh bueno armamos armamos bueno el mono escala es acá escala ya uf arriba arriba vamos compadre Owen Grady o algo así se llama se llama bueno no me puedo cambiar Owen Grady ya entonces acá cortamos cortamos acá también uf vamos y así pueden pasar mis amigos entonces nos vemos todo acá seguimos haciendo cagar y nos arman ah porque ah parece que los huesos los arman a otros bueno bueno hay un hoyo no podemos pasar para allá nos cambiamos de mono a ver a ver espérate a ver a ver a ver Ah, ¿qué pasa cuando me estoy equivocando? Claro que me está equivocando Ha ¿Cuál arma? Este Él arregla Él nos está arreglando la maquinita ¿Qué cachudo? ¿Y por qué no puedo armar con esos huesos? Acá, bueno, logramos vaciar esto, ¿no? Algo va a salir Ah, se vacía ahí, se llena acá y nos da paso al otro lugar Ya, bien, entonces Arregla De nuevo Entonces Hay como unas marcas de De dinosaurio de garras, no sé Deben dejar el parque No, de paddock, inmediatamente Inmediatamente Hay un dinosaurio bien feo por acá aparece Se agachan, hay que estar como muy sigiloso acá Con cuidado de que no nos pille Con cuidado de que no nos pille Se sienten los pasos, tiembla, ¿cachai? Entonces Entonces Nos cambiamos nuestro amigo Owen Grady Y Uff Nos camuflamos Logramos pasar sin que nos cachan Ah, me lo choqué ¿Por qué me volví a cambiar? Sin querer, queriendo Tenemos Espérate Vamos compadre Uff Chantame a esta wea acá De electricidad Para desactivar la cámara O el sensor No sé qué lo quiera Ahí aparece Mira, mira, mira ¿Qué aparece? Ya me agarró un weón Un mono Entonces ¿Qué hacemos? Nos cambiamos a este Nos camuflamos de nuevo Nos vamos por este lado de acá Sin que nos cache Sin que lo note Este Dinosaurio Desgraciado Ya Esto Desactivamos el camuflaje Nos tiramos acá Weón A la mierda Y Armamos esto A ver qué es Una figurita Para distraer al dinosaurio Es como un conejo La weón Así Logramos distraer A este hilton Cache Tira el weón A la cresta Para el lado Uff Y Entonces Ahí Aplastó al conejo Que era falso Más falso Que la cresta Espérate ¿A dónde está Este weón? Acá Saca su tablet Se abre esto Acá Bien raro Como se abrió Moneda de morada Morada Tenemos acceso Tenemos acceso a este lado Nos vamos para el otro lado Ahora A ver Y acá ¿Se puede romper esto? A ver Esperen Uff A ver Acá De nuevo Unas platas formillas Entonces Me mira pollo Salchicha Un festín Para el dinosaurio Hora de comer Cache Cache Que queda ahí Y el weón Ya como Como te va a cacher ¿Ah? Bueno No siente ni el olor Ya Comentelo Pues weón Entonces Ah Estoy perdido Nos vamos por acá Ah Weón Acá Puta Y el otro mono Weón Ya Esta La puerta Uy Ya Listo Se abre aquí Arrancamos Weón Apenas Se abre Y el otro Weón Ya se está cerrando Cache Tipos Vean a Jones Cuando arrancan Weón Y alcanzan a salir Juntos Casi lo apretan Como que lo andó Apretando El weón Mira la pezuña Weón Del dinosaurio Desgraciado Weón Si estos son Más inteligentes Weón Cache Se escondió ahí Ya como que lo está Cachando Weón Da vuelta El camión De gasolina Weón Se había echado Pura barro Encima Weón Como que cachó El dinosaurio De esta weón De onda Weón Que lo que es Era como grasa No sé Evacuar La isla Tiene un implante En su espalda Weón Bueno ahí superamos El primer nivel Welcome to Jurassic World Ya primer nivel De la cuarta Etapa De la cuarta Película 16 en el global Cache Ahora cambió El fondo De color Ahora es azul En la tercera Segunda play Y la tercera Fue como gris O entre los dos Eran muy similares Cho survivor Obtuvimos Cho survivor Cuántos Meneket Dos nomás Un ambar Continuar Historia Pero lo vamos a dejar Hasta acá nomás Porque un video Por etapa Y es más encima Que estas son más largas Por igual Como que Me tinca Que iban a ser Todas del mismo nivel De duración Así que bueno Lo dejamos hasta acá Lego Jurassic World Etapa 16 Superada Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.